Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, ginecops, tetra, electricista, psicólogo, psiquiatra, perapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y sobre todo muy solvente. No ser celoso, pero tampoco desinteresado, llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella, darle su espacio, pero mostrarse preocupado por donde estuvo. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, boda, graduación, santo, fecha del primer beso. Desgraciadamente, cumplir al pie de la letra estas instrucciones no garantiza al 100% la felicidad de ella, porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo, hay que amarlas, no hay que entenderlas.